Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal. Hoy os voy a enseñar a preparar un pan de cristal que es muy parecido a las chapatas, pero esta vez añadiendo un poco de cacao para darle un toque. Ligeramente más dulce y este color tan doradito. Vamos con la receta. Lo primero de todo es preparar un escaldado, que es básicamente hidratar un poco de harina de centeno con agua, calentarlo en un cazo y después con esa papilla la dejaremos reservar, para que se enfríe y después añadirlo a la mezcla. Mientras tanto vamos a mezclar 500 gramos de harina de trigo de fuerza junto con 350 gramos de agua. Vamos a mezclarlo con una cuchara para que no se nos pegue a las manos y mediante el proceso de autólisis vamos a pasar de esta masa que se va despegando y que no tiene una solidez ni está nada elástica, a esto otro que gracias a ese reposo de una hora conseguimos que la masa se amase sin haberla tocado. Ahora que ya ha pasado esa hora, el escaldado ya estará bastante frío, así que se lo podemos añadir junto con un poquito de agua. Yo te aviso que tendremos que añadir 100 gramos más de agua, pero que se lo añadas en diferentes tandas. Es decir, ahora he añadido unos 10-15 gramos, vamos a seguir amasando, 5 minutos después añadiremos la sal, la levadura fresca, otro poquito más de agua, es decir unos 20 gramos más y seguiremos amasando. Después, cuando ya nos quede el último chorrito de agua que tengamos que añadir, pondremos 25 gramos de cacao o harina de algarroba, lo que tú tengas en casa y seguiremos el amasado. En total, este amasado durará unos 20 o 25 minutos aproximadamente, hasta que veas que tienes una masa bastante hidratada, es muy pegajosa, pero no te preocupes. Después, mediante unos reposos y plegados, conseguiremos que el gluten se desarrolle por completo. Cuando tengamos así la masa, vamos a taparla con un gorro de cocina o un plástico y lo dejaremos 30 minutos reposar. Pasados esos 30 minutos, vamos a humedecernos las manos para darle el primer plegado. Ese plegado consiste en coger la masa por la mitad, estirarla para arriba y dejarla caer sobre sí misma. Esto ayudará a que se vaya desarrollando toda la estructura de nuestro pan y de esta manera el gluten se desarrollará con mayor facilidad sin haber amasado prácticamente. Así que cuando ya hemos hecho los plegados por unos 4 o 5 lados de la masa, lo volveremos a tapar y lo dejaremos 30 minutos más. En total, este proceso de reposos y plegados nos durará entre 1 y 2 horas, a temperatura ambiente idealmente que esté a 26 o 28 grados. Como ya te he comentado, después de esos plegados, vamos a volverla a tapar y la dejaremos 30 minutos más de reposo. Muy importante que te humedezcas las manos, ya sea con un poco de agua o bien aceite, para que no se te pegue esta masa tan pegajosa. Después de haberle dado otros plegados por 4 lados diferentes, tendremos que hacer lo mismo, volverla a tapar y dejarla 30 minutos más. Si la temperatura ambiente de tu casa es inferior a 24 o 23 grados, te aconsejo que alargues este proceso hasta que hayas completado unas 3 o 4 horas. Al final, lo que tienes que hacer es plegar la masa en diferentes tandas hasta completar unas 2 o 3 horas. Y en ese momento, cuando ya hayan pasado esas horas, vamos a poner un poco de aceite de oliva en una cubeta limpia y pasaremos nuestra masa. En esa cubeta o en ese tupper va a estar 24 horas mínimo y hasta 48 horas en la nevera. Así que cuando ya tenemos esa masa lista, nos la llevamos a la nevera para que repose 24 horas. Después de ese día completo, fíjate que mi masa prácticamente se sale de la cubeta, ya va asomando por los bordes, eso es síntoma de que quiere salir y quiere ya hornearse. Ahora, con mucha delicadeza, vamos a abrir la tapa con cuidado de no desgasificar porque gracias a esa fermentación larga lo que habremos hecho es conseguir una gran oxigenación de nuestra masa y que empiecen a salir muchas burbujas. Fíjate que parece que sea gelatina. Ahora pon bastante harina abundante sobre un papel de horno y pasa la masa directamente sin tocarla. Pon un poquito más de harina sobre la masa y coge una espátula o un cuchillo bien afilado para dividirla en unas 6 o 4 porciones en función de lo que tú quieras hacer. Puedes darle la forma que más te guste. Yo he decidido dividirlo en 6 porciones iguales que son como unas pequeñas chapatas y cuando están divididas con el horno precalentado a máximo al 250 grados, vamos a meter nuestras chapatas o pan de cristal generando vapor los 5 primeros minutos y vamos a hornearlas entre 25 y 30 minutos a 250 grados. Después solamente tocará enfriarlas sobre una rejilla, dejarlas unos minutos más y ya podemos cortar y disfrutar de nuestro pan de cristal de cacao. ¡Suscríbete!